Bueno, Oscar, ¿qué le pareció esta jornada que se llevó a la Llega de Bedia? Bueno, es una iniciativa muy interesante de trabajar en interdisciplina y en prevención, en capacitación, también abierta a la comunidad. Así que, bueno, me parece que tienen que seguir estos proyectos en el tiempo, ¿no? Para que los profesionales y la comunidad en general puedan estar en conocimiento de lo que tiene que ver con los consumos problemáticos y las adicciones y la prevención fundamentalmente y la asistencia, ¿no? Bueno, Lautaro, ¿qué te pareció esta jornada? ¿Cómo la vivieron? Bueno, primero agradecidísimo por la invitación y la jornada ha salido espectacular, la verdad. Muy variados los trabajos, se habló de un montón de temas relacionados al consumo problemático de drogas y aparte me llamó la atención la concurrencia, la cantidad de gente y tan variada concurrencia. Desde fuerzas de seguridad, docentes, especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras. Y eso habla del interés para poder actuar sobre la problemática. Y, bueno, nosotros tratar de presentar trabajos que estén acorde a la formación y ayudar también a la población en general, que ese era nuestro desafío. ¿Cómo hablarle a especialistas y también a la población? Para poder ayudar a un abordaje posible en sobreconsumo problemático de drogas. Bueno, y además, por ejemplo, a través del segundo panel se llevan también las distintas impresiones de cómo se está trabajando en el distrito. Sí, también, bueno, conocer un poco de idiosincrasia al lugar, ¿no? Porque uno, yo lo mencioné en la conferencia, que también el abordaje tiene que ver con la población que uno va a actuar. Y si uno no conoce eso, le va a pifiar al abordaje. Y es importante las costumbres, las palabras, los valores. Y eso es importante para poder realizar un abordaje apropiado. Y me parece que pudimos conocer cómo en Bedia y cómo en el distrito en general abordan la problemática, que la verdad no lo conocía. Bueno, Gabriel, ¿qué impresión se lleva de esta charla? ¿Cómo le pareció de esta jornada? Para mí no es nada más lindo que venir a un pueblo. Y lo digo pueblo no peorativamente. Yo soy de pueblo, soy de Quilmes. Me llevo una experiencia hermosísima, el haber compartido, intercambiado ideas y reflexiones con gente que tiene compromiso con lo social, con un malestar de la época como es el consumo problemático de drogas, con autoridades que llamativamente hicieron algo que es muy raro en este tiempo, que es venir a la apertura de la jornada y caerse hasta el final, cuando generalmente los funcionarios llegan y se van rápido. Muchas veces porque tienen cosas que hacer, pero esto es muy importante. Entonces, todos le hemos pasado muy bien, nos han tratado demasiado bien. Me van a pagar el café porque estoy hablando bien de ellos, pero es verdad. Y han cometido un error. Cuando uno de ellos también vuelve, ustedes no aprenden. Así que volveremos. Les mando un abrazo a todos y gracias por el hermoso evento que pasamos hoy y por lo cálido que han sido con nosotros. Marcos, nuevamente en el distrito de Leandro de Nalem, nuevamente una charla aquí en Bedia sobre consumo problemático. Efectivamente, con la recepción de siempre, con una organización excelente y amabilidad tanto de las autoridades como de la gente, la participación de la gente, incluso con algunas intervenciones que llamaron la atención por la calidad. Bueno, un gusto siempre estar por aquí. Bueno, además hubo hasta debate de posiciones. Fue un encuentro interesante. Sí, claro. Hay algo que planteamos siempre y es, hay una coexistencia de paradigmas. Es decir, paradigmas es una manera de ver los problemas. Entonces, hoy hay una legislación, que es la ley de salud mental, que es crecientemente aceptada por la gran mayoría de los profesionales, pero que también sigue siendo controvertida porque también hay otros paradigmas que lo resisten o resisten algunos conceptos de la ley de salud mental. Lo que se dio por ahí sí es alguna diferencia en algunos de los conceptos de la percepción de la ley. La ley en algún aspecto habla de cierre de monovalentes o se lee como cierre, no habla de cierre sino habla de sustitución definitiva, que en realidad es la transformación del espacio sin perder recursos en dispositivos ambulatorios, sin tampoco ir en desmedro de las internaciones que siguen siendo posibles. Bueno, ese es un punto controversial que cuando nos encontramos profesionales de uno y otro paradigma, obviamente siempre planteamos nuestras posiciones, ¿no? Bueno, dicen que no hay dos sin tres, así que posiblemente vaya a alguna tercera visita. Como no, por mi parte, ya te digo, por la hospitalidad, por las autoridades, por ustedes mismos, es un gusto. Así que ojalá estemos por acá nuevamente.